hoy exploraremos las 10 flores rojas más hermosas que puedes agregar a tu jardín para darle un toque de pasión y elegancia hola amigos y amigas en el vídeo de hoy nos vamos a centrar en las bonitas flores rojas por mi parte os voy a comentar las 10 flores rojas que para mí son las más bonitas también vamos a hablar de sus características propias de la especie pero antes de comenzar quiero recordarte que estás en el canal de flores y mariposas y que si todavía no te has suscrito lo hagas ahora mismo para no perderte futuros vídeos muy interesantes que sacaremos en este canal asimismo quiero pedirte que me dejes un me gusta a este vídeo porque para ti es un gesto totalmente gratis y al canal nos ayuda mucho gracias para comenzar y en primera posición voy a hablarte de la rosa roja es una flor clásica y elegante que simboliza el amor y la pasión la podemos encontrar en una variedad de formas y tamaños desde rosas de arbusto hasta rosas trepadoras en este canal tengo un vídeo que te habla sobre 37 especies de rosas te lo digo por si te interesa la rosa necesita luz solar completa y suele un suelo necesita que esté bien drenado que no se encharque asimismo necesita que le hagas una poda con regularidad para promover un crecimiento saludable y floración abundante bueno que yo te la recomiendo en tu jardín la segunda es la amapola papaver roeas se trata de una flor silvestre de colores brillantes de aspecto delicado es una flor que atrae a las abejas y mariposas por lo que los prados suelen estar preciosos con el contraste rojo de las flores y el del colorido de las mariposas que revolotean a su alrededor no es una flor para nada exigente crece fácilmente en suelos pobres y soleados y sus épocas de floración son en primavera y en verano hay quien considera esta amapola como una mala hierba que suele crecer en los campos de cultivo principalmente en los de cereales porque tiene un ciclo de vida similar a estos bueno ahora viene el tulipán se trata de una de las flores bulbosas más populares recuerda que cuando termina su época de floración puede sacar el bulbo de la tierra limpiarlo y guardarlo bien en un lugar seco y fresco ojo no húmedo seco y fresco para volverlo a plantar al año siguiente el tulipán destaca por tener una variedad de tonos de rojos que van desde el rojo natural hasta el rojo intenso para terminar en el rojo oscuro esta flor florece en primavera y aporta un toque vibrante al jardín requiere un suelo bien drenado y le gusta la exposición al sol ahora te hablo de la amapola oriental o sea la papaver orientale la amapola oriental a menudo llamada simplemente amapola turca es una de las plantas vivaces más importantes que no deben faltar en un parterre sus magníficas flores acopadas de colores rojo brillante y en el centro tienen como un color como negro se abren de mayo a junio brillan tanto que se pueden ver desde lejos destaca por tener unas grandes flores rojas con centros oscuros y la amapola es una flor que florece en primavera y principios de verano es importante que le ofrezcas un suelo fértil y bien drenado con relación al riego ojo regala regularmente pero tienes que evitar el encharcamiento seguro que con estos cuidados la tendrás preciosa ahora llega el momento del gladiola podemos decir que sus flores tienen forma alargada y son de colores intensos al igual que el tulipán su tono rojo no es único sino que dispone de varios tonos de rojo desde rojo claro hasta el rojo oscuro se trata de una planta que requiere pleno sol y como todas las demás suelos bien drenados también se utiliza mucho para arreglos florales ya que es perfecta para un centro de mesa imagínate que tienes una cena te vienen unos amigos pues pones un jarrón con unos gladiolos y queda una mesa preciosa que es el complemento ideal de tu mesa bueno ahora hablaremos del hibisco o hibiscus el nombre latín sus grandes flores rojas con estambres llamativos resultan muy hermosos se trata de un arbusto tropical que puede crecer tanto en macetas como en el suelo donde lucirá muy bonito y se pondrá hermoso al disponer de más espacio que la maceta pero bueno indistintamente en los dos sitios quedan muy bien el hibisco es una planta que necesita mucho sol y agua para prosperar como curiosidad te voy a decir que atrae a los colibríes sí sí a los colibríes y también a las mariposas quizás sea por la forma que tiene no lo sé eso tampoco lo sé pero queda muy bonita en el jardín bueno la amapola de islandia o papaver nudicaule se trata de una planta peregne y queda muy bonita en maceta en sus colores que por lo general son de color rojo pueden ir desde el amarillo naranja y el blanco sus pequeñas flores rojas tienen forma como de cupa florece durante el verano ves que colores más bonitos y además son brillantes bueno pues resulta que la amapola de islandia no es nada exigente y tolera suelos pobres y drenados eso sí siempre tienen que estar ordenados es ideal para caminos borduras y macizos si tienes un jardín pruébala bueno llega el turno del clavel esta bonita flor posee flores fragantes con pétalos dentados sus variedades rojas siempre poseen unos tonos brillantes y luminosos recuerda facilitar a esta planta el poder estar a pleno sol y asimismo cuida de que disponga de un suelo bien drenado con relación a la poda no es muy exigente pero si le realizas una poda ocasional conseguirás promover una floración continua verás qué bonita se pone y qué olor más agradable tiene o sea ya te digo no es necesario podarla pero si la podas pues va a florecer más frecuentemente o sea que te lo recomiendo un poquito tampoco un plan exagero bueno la novena flor de hoy en estas flores rojas es el geranio o pelargonium en el alfeiza de tu ventana o en tu jardín seguro que la tienes yo tengo varias y en varios colores pero tengo que deciros que la roja es mi preferida el geranio posee flores rojas en forma de racimo pero también la podemos encontrar en un montón de colores blanco rosa fursia malva morado etcétera se trata de una planta resistente y fácil de cultivar además es muy agradecida porque un poco con pocos cuidados siempre está bonita el geranio es una planta que tolera una amplia variedad de condiciones de luz y suelo por ese motivo resulta ideal para cestas colgantes y macetas ese color que bonita es y es muy resistente bueno ahora llegamos a la décima planta que es la boca de dragón sus flores son tubulares en forma de boca de dragón es increíble la variedad de tonos de rojo que podemos encontrar en esta planta es una planta que prefiere pleno sol y suelos bien drenados por su aspecto y aroma es una planta que atrae a los polinizadores entre ellos a las abejas y a las mariposas a los polinizadores buenos bueno amigos espero que os haya gustado este vídeo sobre las flores rojas son ya os digo según mi recomendación para mí son las más bonitas hay muchas más pero estas son las que elegido yo hoy para ofrecerte gracias por quedaros hasta el final del vídeo y por compartir con amigos y familiares que les pudiera me gusta este tipo de vídeos este tipo de flores y por mi parte nada pero espero en el próximo vídeo y un saludo